Hernández, cortico de servicio por aquel sector. La bala, bandera abajo, sigue la bala, atención, marcó el primero, no se lo contaron. Peoriel, el de la bala, la pelota, fútbol. Llegó el segundo, señoras y señores. La bala Mengíbar ha marcado el segundo. Viene la bala, golazo. Ha llegado el quinto, la bala Mengíbar. Pero qué diagonada que le hizo y le metió al Rubio Robin Palencia. A continuación se viene el equipo deportivo Copán. Frente el equipo de los Gallos del Platense. Atención, parecía falta, ojo a la caída muchachos, ojo a la caída. Un gol de la bala, el tercero. Nos quedamos con la toma del jugador que había quedado tendido en el terreno de juego, pero es el tercer gol en la cuenta personal de la bala Mengíbar. Ahí van y lo felicitan. Robin Palencia marcó triplete en ese partido el pasado fin de semana. La bala Mengíbar. Atención. Gracias.